Realmente odio que se me entrometan a mi Paciencia pierdo cuando es que van a morir Como a mi vieja te pedirá que yo te vi Si piensan regresar será todo su sufrir En llamas ya morirán Su corazón aplastar, los quiero ya disparar Verlos despedazar, esto debían desear La paz se acaba, deben olvidarlo ya No tengan miedo, antes fallecieron y no hay más Sin granaza, sin click, tal suenan huesos rotos Cuando ya nos pueda hallar, acabaré su dolor En llamas ya morirán Su corazón aplastar, les quiero ya disparar Verlos despedazar, en llamas ya morirán Su corazón aplastar, les quiero ya disparar Verlos despedazar, eso debían desear No tenemos que ver los No tenemos que ver videos Quintena con luz En llamas llamó Dichán